Dos hombres se liaron a golpes al interior del mercado luego de encontrarse en la terminal de Abastos y revivir viejas rencillas. Sin embargo, uno de los involucrados sacó un cuchillo y se lo clavó en el hombro al otro rijoso. El agresor huyó mientras que al lugar llegaron paramédicos para atender al lesionado, quien posteriormente se retiró por sus propios medios del lugar.